Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras, he sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras, he sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Pásame la jugada, que andamos en jangueo, y cojo ruta, que viva este peo, el desacanto, y vete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje, que estoy en romo feo, feo, feo. ¡Atención vecino! ¡Atención! 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 ¡Atención!